Los huesos de los muertos se escuchan durante toda la vida debajo de tu cama. Locura y muerte en las vías. El ojo trágico de la locomotora. Típico accidente en los pasos a nivel de las estaciones. En esta oportunidad, el hecho ocurre en la estación San Miguel, a las 7 menos 25 de la tarde. Uno de los trenes está saliendo de la estación, mientras que el otro está llegando, disminuyendo su marcha, pero todavía a una velocidad considerable. Las barreras están bajas y las señales sonoras y luminosas funcionando. Sin embargo, el hombre de pantalón negro, haciendo caso omiso a las advertencias, totalmente distraído, sale del zigzag y avanza sobre las vías, siendo atropellado por el lateral del tren. Lo repetimos una vez más, y le pedimos que observe con atención. El hombre atropellado, mirando hacia el lado contrario de donde viene el tren. El joven tuvo mejor suerte que el hombre, que fue golpeado por el lateral del tren y quedó malherido. El hombre atropellado, mirando hacia el lado contrario de donde viene el tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!